Bueno, de paso te comento de otros programas. La beca Fulbright, en este caso Frenzo Fulbright, son de 5 a 7 semanas. Es dependiendo del programa en el que uno curse, como te digo, dependiendo de la materia que uno estudia, y de la universidad que lo acepte, porque se van a distintas universidades dependiendo básicamente de la disponibilidad, ¿no? Entonces siempre varía. Pero hay también otros programas en donde tenemos fechas fijas para distintas edades. Más adelante les vamos a comunicar cuando haya más convocatorias. Pero tenemos becas, por ejemplo, para mentoría deportiva, que son más cortas, son semanas, porque está dirigida a profesionales. Entonces como que es un poquito complicado faltar por mucho tiempo. Tenemos becas, de hecho, que son más largas, que son para cursar maestrías, doctorados. Entonces eso ya es tiempo completo, por así decirlo. Y tenemos un montón de becas para adolescentes de 15 a 18 años, si hay en el colegio universitario. Pero está interesado, por supuesto, para estudiar en colegios secundarios en los Estados Unidos. Hay un montón de posibilidades. Ahora mismo las que están abiertas son semanales. Son cinco a siete semanas y hay uno que es básicamente dos semanas. Por ahí, sumando a los recuerdos. Es importante destacar que para esta convocatoria están abiertas las instrucciones hasta el 10 de octubre, para el programa Frenso Fulre y para el programa de seminario para estudiantes universitarios hasta el 29 de octubre. Bien. Otra cuestión que me parece muy interesante, bueno, es saber si ya tienen por ahí un número estimativo de cuántos chicos y cuántas chicas se están interesando en lo que son estas becas. Nosotros estamos organizando ahora mismo un taller, no solamente de estas dos becas, sino también de todas las oportunidades internacionales que estamos reuniendo. Acá en La Rioja tenemos un grupo de exbecarios del Departamento de Estado. Nosotros dependemos del Departamento de Estado, es quien financia, de los Estados Unidos, ¿no? Quien financia todas estas oportunidades. Y nuestro, básicamente, afán es difundir estos programas. Ahora mismo estamos haciendo una charla para comentar no solo estas dos becas, sino de muchos otros programas y contar nuestras experiencias en los Estados Unidos. Hasta ahora tenemos inscritos, ayer empezamos la difusión de estas charlas y tenemos hasta inscritos 200 participantes. La verdad es que estamos recontentos con eso. Y en cuanto a... Por ahí me hablaba vos de que hay distintas carreras que se pueden inscribir, que según eso también varía, y a qué universidad van a ir. ¿Todas las carreras de Long Langson están incluidas en esta beca? ¿O por ahí hay algunas carreras cuando no las contemplas en esta oportunidad? Sí las hay, pero solamente para la beca Friends of Food, que son específicamente para estudiar contenido de mi carrera en los Estados Unidos. No las hay en los programas donde básicamente el contenido es más general. ¿Sí? Por ejemplo, hay becas para estudiar idioma en los Estados Unidos donde se requiere ser estudiante universitario, pero no de medicina, no de abogacía, si no es importante la carrera. Y es importante destacar que, por ejemplo, carreras como medicina es bastante problemático porque allá se reconocen los títulos profesionales a partir de posgrados. Entonces, para ser médico en los Estados Unidos se requiere cursar un doctorado, no una carrera de grado. Entonces, carreras así que traten con pacientes, por ejemplo, es muy complicado. Sí voy a destacar, por ejemplo, que si estudio bioquímica, farmacia, radiología, por ejemplo, quizás no pueda aplicar a un programa que se estudie exactamente radiología, por ejemplo, pero sí quizás algo más teórico, que no trate con pacientes ni con las vidas de las personas, como química, física, materias así. Es básicamente tratar de ampliar un poquito mi área y no hacerla tan específica si quiero participar de estos programas. Bien, también vamos a conversar con Anabelia, quien me interesa consultarle. Bueno, ¿cómo está llevando la subsecretaría de grados sociales esta oportunidad? Y bueno, ¿cómo se lo están llevando y comunicándoselo a los y las estudiantes también? Bueno, muy buenos días a todos ahí en el estudio y bueno, a toda la audiencia. Sí, nosotros desde la subsecretaría de graduados sociales estamos acompañando en cuanto a convocar, a difundir y que puedan también conocer más que todo, es como lo acababa de decir aquí mi compañero Daniel, de que además de que no son becas destinadas solamente pura y exclusivamente para estudiantes avanzados, sino que también está la posibilidad que puedan estar becados, graduados, profesionales, no solamente del departamento, sino que de toda la universidad y puedan participar. La finalidad de esta charla, que es una muy buena idea, una gran propuesta, que es una charla informativa, bueno, también invitarlos a participar, que se va a realizar, como lo dice aquí Daniel, el día martes 19 de septiembre a las horas 19. En principio, bueno, la invitación está realizada para que se haga en la sala JVG, pero lo estábamos hablando, de buscar un nuevo lugar por la cantidad de inscriptos, que hay una gran convocatoria y eso entusiasma y alegra muchísimo de que haya interesados, de que se puedan informar, comunicar y que conozcan cuáles son las vías o las salidas que pueden tener para su profesión, en cuanto al estudio, en cuanto a poder salir, también conocer otro lugar en cuanto a cultura. En sí, en muchísimas aristas se puede beneficiar y es bueno poder participar. Y bueno, también como lo comentaba aquí el compañero Dani, bueno, él es una persona que ya esto también habíamos participado en otra oportunidad. Él también fue becado, encontró su gran experiencia y es bueno que también todos conozcan lo que es estar becado y poder ir a otro país, a estos intercambios. Y bueno, es una gran posibilidad y invitarlos a todos a participar, a animarse, a venir e informarse, porque a través de las informaciones donde uno puede conocer y saber bien, decir, bueno, tengo esta posibilidad o voy por este camino, que está muy bueno. Y bueno, también más adelante vamos a estar haciendo algunas otras actividades, específicamente para lo que es para los graduados también. Así que bueno, agradecerlos e invitarlos para el martes a que puedan participar de esta charla informativa de las becas de intercambio académico en los Estados Unidos. Bien, para ir terminando, me gustaría consultarles, bueno, quien quiere inscribirse, cómo debe hacer o debe entrar a una página, dirigirse a algún lugar acá de nuestra universidad, cómo debería ser esta metodología para poder inscribirse a esta convocatoria. Bueno, primero antes que nada, eso lo vamos a hablar en la charla, que está el formulario de inscripción en las redes sociales de la universidad, pero la inscripción a cada uno de estos programas, como es una variedad tan grande, varía. Entonces, nosotros vamos a hablar un poquito de la inscripción ahora el martes, en este caso que van a hacer pruebas virtuales, pero también los invitamos a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales por las mañanas, todas las mañanas, donde se los puede asesorar en todo tipo de inscripción, y también se pueden tramitar, en caso de necesitarlo, cartas de recomendaciones. Usualmente los formularios son extensos, son en inglés, usualmente nos piden cartas de motivo, cartas de intención, nos piden cartas de recomendación, y cada una de estas becas siempre pide un compromiso con nuestra comunidad, ¿no? Entonces, también preguntan en muchas ocasiones qué actividades hacemos, cómo nos desempeñamos en nuestra comunidad, si reconocemos algún problema y si tenemos alguna idea de cómo solucionarlo. Entonces, la convocatoria es online, se puede hacer, y tranquilamente nos podemos sentar juntos en las oficinas internacionales y la hacemos juntos. Lo único que es bastante imperativo es el tiempo. Son extensas, pero se pueden realizar en uno o dos días. Perfecto, chicos, está completa la información para mí. Le agradezco a los chicos, a Daniel y a Anabelia, por darnos este tiempo y comentarnos sobre esta tan interesante oportunidad, en la que esperamos que nuestros estudiantes puedan partir hacia los Estados Unidos y sacar una linda experiencia. Les agradezco el tiempo y deseo que ambos tengan un lindo día. Muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia, y la invitación abierta a que puedan asistir y acompañarnos en esta gran propuesta. Y gracias a Dani también por hacernos parte y poder trabajar de forma conjunta, que esa es la idea, y acompañar a tanto estudiantes como graduados en esta beca. Sí, eso mismo, los esperamos el martes que viene, y por supuesto, en todo momento, vamos a estar disponiendo estos programas, y en cualquier ocasión que alguien esté interesado, quizás en otras formas a futuro, también lo podemos asesorar para tener más información en el rectorado, en la subsecretaría de Relaciones Internacionales. Gracias, chicos, ahí los escuchábamos, y bueno, queda completa la información del día. Excelente, Juan, entonces ya vamos a estar reiterando lo que es la invitación para esta charla informativa. Ahí, bien, si bien Bole hiciste bastante de las preguntas que pueden querer evacuar, quienes tengan un poquito más de curiosidad y quieran saber en el paso a paso de cómo inscribirse, de cómo anotarse para ser aspirantes a esta beca, lo pueden hacer conectándose a través de las redes sociales, ahí van a encontrar el link de inscripción, o también escaneando el QR para poder participar para el próximo martes de esta charla informativa. Juan, te agradecemos un montón. Gracias a ustedes, será hasta mañana, y como vos decís, en breve va a estar subida toda la información a nuestro multimedia para que puedan inscribirse o acercarse o consultar las dudas que se tengan. Excelente. Juan, hasta mañana. Hasta mañana.